hola a todos nuestros seguidores de nuestras redes de todas estas plataformas tenemos este problemita aquí con este compresor de tornillo que ha quedado trabado quiero que ustedes nos ayuden o acompáñenos para ver cuál es la consecuencia por qué pasó esto y qué vamos a hacer para resolverlo el tornillo no gira absolutamente está muy muy duro y no el cliente nos llamó porque dejó de funcionar el equipo sale alarma por temperatura del motor y esto es porque el sistema está controlado con un relé térmico en el contactor principal entonces esto ha protegido el motor pero el tornillo pues está trabajo está durísimo y vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado al retirar la válvula de carga fíjense cómo está la parte interna esto es peligroso esto es barniz este barniz se produce a ver por alta temperatura que me dicen ustedes no en todo caso el aceite ha estado hirviendo ha estado sobrepasando la temperatura que creen ustedes entonces esto se ha llenado en todo el sistema imaginamos también que los rodajes están así fíjense ustedes hay una coloración un poquito amarillenta y en el tornillo veamos hay partículas esas partículas son las que están obstruyendo está pegado el tornillo basta un pequeño elemento que lo bloquee ya no va a poder girar porque la luz aquí interna mira y está vemos hay pedazos enormes vamos a ver detrás del filtro igualitos miren cómo está todo el sistema estaba trabajando así lo más importante yo creo que podríamos resaltar aquí el error es el operador del dueño en este caso porque esto es una pequeña empresa de textiles normalmente estos equipos cuando empiezan a fallar pues hay una hay ciertas alarmas que van a estar saliendo continuamente en este caso podría estar saliendo por temperatura que hacemos lo reiniciamos y continuamos trabajando en vez de revisar la causa real entonces o no no llamarnos no es necesario llamar a veces al personal técnico para que venga y así evitamos estas cosas esto se podría haber solucionado antes de que sea más catastrófica la falla vamos a continuar desmontando y vamos a ir mostrando en las partes como está por dentro ahora vamos a retirar este blog y al final vamos a demostrar el tornillo vamos a ver cómo está internamente todo el sistema ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.